En un estudio de televisión que nos remonta al programa El Gordo de la Semana durante los años 80, con escenografía y vestuario casi idénticos a los de esta época, cobran vida nueva vez algunos de los momentos más recordados por el pueblo dominicano de este programa de televisión y de su inolvidable presentador, Freddy Verasgoico, en el rodaje de las últimas escenas de Freddy. El filme cuenta con un elenco encabezado por Augusto Feria y Luis José Germán, a este último lo sorprendimos, ya caracterizado, metido en la piel de un Freddy Verasgoico, joven, enérgico y como siempre, a favor de las mejores causas. Definitivamente es el reto más grande que me ha tocado hacer a nivel actoral, porque aparte de ser un biopic, es la persona más completa que hemos tenido a nivel artístico, a nivel social en la República Dominicana, o sea que son unos zapatos bastante grandes que llenan. Yo tuve la bendición de haberlo conocido y de haber captado ya muchas cosas de él, quizás algunos gestos, algunos ademanes, pero yo creo que la parte más difícil ha sido tratar de interpretar lo que nosotros no conocimos o vimos a través de su programa, del propio Freddy Veras, de la parte revolucionaria, de esas cargas sociales, esas cosas que no se vieron, y meterse actoralmente en ese sentimiento, pues yo creo que ha sido lo más difícil. Y el personaje me está dejando una añoranza aún mayor que la ausencia de Freddy, o sea, es revivir día a día al que todos conocimos, al sentimiento y al deseo de que siguiera con nosotros. La historia del humorista y hombre de la televisión dominicana está narrada y dirigida por uno de sus principales testigos, su hijo, Giancarlo Veras Goico. Nosotros estamos recreando tres épocas del Gordo de la Semana, la época de los 70, que es una escenografía, bueno, que la gente no la recuerda, con un logo inclusive distinto que pudimos conseguirlo, la década de los 80 y la década de los 90 también, o sea, hay tres Gordo de la Semana que se están recreando, y esto a mí me llena de muchísimos recuerdos, porque precisamente en este estudio era que se hacía el Gordo de la Semana, y yo cuando venía chiquito a recoger el dado, a ponerle la mano a la cámara, a los micrófonos, a decir qué cosa, entonces me he llenado de una nostalgia y unos recuerdos que, bueno, han habido muchas emociones. La logística y el engranaje del film me recaen sobre las manos experimentadas de Alfonso Rodríguez, quien está a cargo de la producción. Las escenas de la cárcel cuando él fue encarcelado en la Revolución fueron escenas muy duras, en unas condiciones horribles, con ratones, con sucios, sin ningún tipo de nivel sanitario. Recrear esas escenas, me acuerdo que trajimos a un entrenador, que por suerte lo tenemos aquí, un entrenador mexicano, que hizo lo mismo en la película Luis, y trajo ratones entrenados. Ver eso es impresionante. Es una película de muchos detalles, tiene muchas épocas, la película arranca con Freddy con apenas 10 años. Otras escenas de la cinta ya han sido grabadas en locaciones de Santo Domingo, El Seibo y Huey, Punta Cana y Estados Unidos. Freddy llegará a las salas de cines del país en 2020.